Es un movimiento de fotógrafos, son nueve exactamente, que han estado trabajando durante todo un año en el barrio gótico de Barcelona con el Pati y Mona. El grupo de fotógrafos ha estado reflexionando y documentando de manera colectiva sobre las transformaciones urbanas y humanas del barrio gótico. Pensamos que nuestro barrio, nuestros barrios y nosotros mismos estamos viviendo en un estado continuo de ebullición y que a veces hay que parar el mundo, ver dónde estás y qué hay en nuestro alrededor. En ese sentido hemos usado la fotografía analógica porque nos permite retener instantes y con la doble exposición juntarlo, juntar ese instante con otro y así crear unas imágenes complejas que nos obligan a parar y a mirar. De hecho de aquí el nombre de Baden que viene del verbo catalán badar que significa abstraerse, encantarse mirando algo.